Por el Giri, por su libertad, qué alegría verte, Giri, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? Estoy currando en la barraca. En la barraca estoy currando. Un poquillo de esto, un poquillo de lo otro. Es que nos hemos pegado tú y yo en la barraca, ¿eh? Bueno, en la barraca y en lo que no es la barraca. Y es que nos hemos puesto del revés, ¿eh? Del puto revés, hermano. Coño, si es que aquí tienes un amigo para lo que tú quieras. ¿Entiendes? ¿Eh? Tú lo sabes. Tú lo sabes o no lo sabes. Sí, hombre, sí, sí. No, 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 no. Si, hombre, sí, no. Si, hombre, sí, no. Giri, coño, que aquí a mí me tienes para siempre, ¿eh? Que yo contigo voy a muerte, hermano, ¿eh? Lo que pasa es que no he ido mucho a verte al talego porque he estado muy liado. Muy liado, dando tumbos y eso. Oye, ¿tú no tendrás un moquillo por ahí para celebrarlo? ¿Un poco? Sí. Ah, coño, aquí está. Tú no quieres, ¿no? No, 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 no. Tú eres más de porrito, ¿eh? Pues sí, si no te importa, me lo meto yo, ¿eh? Me devastaste así por tú. Quin morro. ¿Jugues amb avantatge? Tú no necesites cap vestit per estar guapa. Ets preciosa. ¿Qué t'ha passat? Pues que aún estic fart d'amagar-me a mi mateix els meus sentiments, que he fet el burro, que he jugat amb tu i que t'he marejat. Obridem-nos de com ens ha costat arribar fins aquí. Tu i jo ens hem conegut fa poc. No hem parlat gaire, però ens hem somrigut. I avui no he pogut aguantar-me les ganes de dir-te que ets la noia més guapa que conec. No es una amenaza. Es una promesa. ¿Dónde están? Yo no voy a decirte nada. Yo ya no tengo nada que perder. La tenían ahí, tumbadita. El médico me dijo que no me preocupara, que estaba inconsciente. Y luego, cuando nos quedamos solos, me miraba y se puso a llorar. Y después, ahí, tranquilita, poco a poco, se fue apagando. ¿Dónde está el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Oye, tú, tú me suenas de algo. Puede ser. Nos vimos en la autoescuela. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, que no tenías fichado, ¿no? No tenías fichado, ¿no? No tenías fichas. Sonido de fija. Sonido de fija. Sonido de fija. Sonido de fija. Gracias.